Señor elimina este día todo temor de nuestra vida Cúbrenos Señor Abrázanos No hay nadie Señor No hay nadie como Tú 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 Tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Porque siempre que yo te busco, tú estás junto a mí. Porque siempre que yo te llamo, tú vienes hacia mí. Por eso y por muchas cosas no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. 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 Porque siempre que yo te busco, tú estás junto a mí. Porque siempre que yo te llamo, tú vienes hacia mí. Por eso y por muchas cosas no hay nadie como tú. Porque siempre que yo te busco, tú estás junto a mí. Porque siempre que yo te busco, tú vienes hacia mí. Por eso y por muchas cosas no hay nadie como tú. Por eso y por muchas cosas no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú.